DJ Jorge Y llegaron los elegantes de Queremos Desde Chanchihuita, Zacatecas, México Sonido tequila Y apalábrese Y apalábrese Y apalábrese Y apalábrese Y apalábrese Y apalábrese Y arremánguele el acordeón, compadre Y apalábrese 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 La raza de Puebla La raza de Jalisco La raza de Jalisco La raza de Jalisco La raza de Jalisco La historia de Marco Franco El centro de Aguascalientes Aguascalientes De G. Norteño Presentando a Subapango Llamado Wichipombo Suénele bonito mi Cristian Hoy no más Y que suene, que suene Mi guapango El norteño Y saludos especial para Don Juan Alias El Chino Gózalo, gózalo, gózalo Y que suene, que suene mi guapango De G. Norteño Gózalo, 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 góz Sonido Tequila DJ Jorge 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 Música 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 Sonido tequila Música 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 DJ Jorge